Bueno, mi nombre es Jonathan, tengo ocho años Y estuve tenido por ocho meses en la calle Buscando una mamá Este no tiene ocho años ni de broma, eh Que no, que no, que no Yo le voy a desmascarar Este niño Doctora, yo soy el hermano menor de él Este niño tiene veintidós años Veintidós años Veintidós años Oh, ¿tú estás teniendo relaciones con él? No, 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 no El papel mamá, tranquila Es como algo prohibido Todo de papá y mamá O sea, es algo impedido La cara de asco Te pongo tu proyecto Imitación de choque Es como estar como un niño Pero es un adulto Y no voy presa O sea, que a tu marido y a ti no me interesa Sí, me interesa Que buena jugada Y a él, como mi niño Son grande yo Son grande yo Él, tú no me interesa